Película de Landis, ya por el 85 si mal no recuerdo, a ver, lo tengo anotado por acá, 83, ¿no? Producida por Spielberg, iba a ser la versión de cine de la serie, ¿no? Esto es previo a esa reinvención que se hizo, nueva serie del 85, si no me equivoco, donde aparecían figuras como Bruce Willis, por ejemplo, que son de las primeras apariciones. Tenía actores magistrales como Dana Croix y Albert Croix, que hacían ese inicio, digamos, de serie, de lo que era la película, en donde Dana Croix era una especie de monstruo, ¿no? Muy de la época, muy otarga. Albert Croix, un gran actor. Vic Morrow, otro gran actor histórico, una leyenda de Vic Morrow, si no lo conocen, deberían ver películas de Vic Morrow, porque es una leyenda del cine. Skate and Crotters y John Lightcoe, que lo van a ver extremadamente joven. Después de esta, no sé si hizo Harry Lohenerson o alguna más, un gran actor, comedia, drama. Dírale lo que vos quieras a John Lightcoe y el tipo te lo va a hacer. John Lightcoe termina haciendo el papel que hizo William Shatner en un capítulo, la dimensión de John Lightcoe, es como un remake que se llamaba A 10.000 Pies de Altura, donde un goblin atacaba una nave, un avión, una aeronave de pasajeros, y todo el mundo cree que él está loco, ¿no? Se hicieron, es tan bueno el cuento que se hizo una reinvención en la dimensión de John Lightcoe, en el 85, pero también en esta última de Robert Phil, que se llamaba A 30.000 Pies de Altura, metiendo política en esa historia y echándola a perder, lamentablemente, ¿no? Porque era una muy buena trama, es una muy buena película. Bueno, la actuación de Lightcoe es insuperable, no hay quien supere a John Lightcoe de ninguna, pero John Lightcoe la rompe de una manera. ¿Entendés? ¿Te crees que el tipo está loco? No sé si me explico, ¿no? Pero el tipo empieza de golpe a actuar de una manera tan irracional que está a punto de tirar todo al diablo. El avión, porque dice, no, nos va a hacer caer, nos va a hacer caer, lo drogan, le hacen de todo a todo el tipo. Muy bueno, ¿no? La música fue escrita por Goldsmith, que era un habitué de la época, ¿no? ¿Quiénes fueron los directores? Ustedes vean los directores de esta película. John Landis, que es el responsable, según Steven Spielberg, de la queda del helicóptero que están viendo. Eso es sacado de un periódico. Steven Spielberg, que también era productor, ¿no? Que hizo el episodio Kick the Car, que es un remake también de esa serie. El tercer episodio está, digamos, dirigido por Joe Dante, y es un remake de It's a Good Life. Y George Miller, que dirige espectacular, fuerte episodio de Pesadilla a 20.000 pies de altura, que es un remake de ese capítulo con William Jackson. Muy joven. Estamos hablando de Preview Star Trek. Una película que empieza con un triste, básicamente, que es Albert Brooks, que está andando, está manejando con un compañero, ¿no? Un pasajero que se llama Anna Croy. En los años 70, en el medio de la noche, están cantando Midnight Special de Creedence. Está escuchando el cassette de Creedence. O sea, la gente que no sepa, antes escuchábamos el cassette, hasta que se rayaban y morían. Bueno, luego la cinta se enrolla y se bloquea, cosa que era muy común en esa época, cuando tenía, sobre todo después de ciertos años, los cabezales dejaban de funcionar. Pasó también con el DHS, que rayaba, cosa de todo. Entonces hacen un juego entre ellos. Y es adivinar los títulos de programas antiguos de TV por sus melodías. Y terminan recordando episodios de Twilight Show, ¿no? Brooks habla de Burgess Meredith, en el episodio Por Fin Tengo Tiempo, de dicha serie. Burgess es el narrador de la película, aunque no aparezca en los créditos. También apareció en otros capítulos de la serie clásica, El Forzudo, señor Dingle. Ese Por Fin Tengo Tiempo creo que es el del hombre de los libros. Que no tenía tiempo para leer y lo veía mal, porque le decían que era un gusano de biblioteca. Esa era la percepción que tenía la gente en los 60, de los que leían mucho. Para que tengan una idea de cómo han cambiado los tiempos. Hoy en día estamos pidiendo que la gente vuelva a leer, porque no... Bueno, el pasajero le pregunta al conductor si quiere ver algo realmente terrorífico. Albert Brooks le dice a Acro, Sape, claro que sí. Gira la cabeza para ocultar su cara al conductor y cuando da la vuelta es un monstruo. Este mismo personaje va a aparecer en el último capítulo, al final de la película. Le hace la misma pregunta a John Lightgo que termina pasando por la nueva situación. Así que muy bueno, muy bueno. Así empieza una, yo creo, de las mejores antologías de la época. Una película que a mí, en lo personal, me encantó. Así que bueno, vamos a entrar en lo que les quería contar de esta película. No les voy a contar más de la película, porque básicamente son esas cuatro historias. Lo único que les voy a decir de Dimensión Desconocida. Vean la serie original de Rod Serling. Es una muy buena serie. Una serie de época que te muestra la idiosincrasia de la época. Los miedos de la época. Y lo que eran las costumbres de la época. Es una fotografía de época, podemos decir. Y cuando la vi, me vi las tres temporadas. Y es una joya. De hecho, es tan buena que se han hecho remakes permanentemente. O se han inspirado en esas historias para hacer películas. Entonces, ese es el nivel de lo que les estoy hablando en el caso de Dimensión Desconocida. A ver si tengo por acá, para mostrarles un poco, algo, algo, poquito, de las imágenes que tenemos. A ver para acá. Acá tienen un poco de Anacroid, que fue la miniatura que decidí usar. Ahí lo tienen al final. Cuando le dice el piloto de la ambulancia, quieres ver algo que te asuste. No, y yo no le digo en una crisis. Porque acaba de luchar contra un goblin. No, y yo no le digo en una crisis.